Hola, soy Roberto González Villarreal. Soy profesor del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional a Jusco. Foucault no fue a los baños Ecuador. Al ratito me preguntas particularmente el nombre del título. Es una continuación, 20 años después, de mi primer libro de ensayos sobre la liberación lésbico-gay en México. El primer libro salió alrededor del 2001. Se llama Después de la liberación, formas transpolíticas, figuras transexuales. Está editado por la Universidad Pedagógica de libre acceso. Pueden entrar a mi página robertodonzálezvillarreal.com.mx y ahí lo pueden bajar para quienes les interese. La pregunta que ordenaba ese libro era si la liberación homosexual se había llevado a cabo o no, o cuál era el momento en el que estaba la liberación homosexual. Y yo decía en ese libro que habían pasado ya alrededor de 25 o 30 años, depende de cuando se considere el inicio. Y si teníamos que preguntarnos si el discurso liberacionista todavía les hablaba a las nuevas generaciones. Por eso el subtítulo de formas transpolíticas, figuras transexuales. Porque ya se advertía en el 2001, y yo digo que desde antes, que había muchas mutaciones en la sociedad, en la subjetividad de gays y lesbianas. Y ahorita vamos a hablar que no nada más soy gays y lesbiana, sino hay una fauna muy grande, cada vez más. Antes era el movimiento de liberación homosexual, lesbico-homosexual, y ahora ya sabes que es el movimiento LGBTTTIQA+. Entonces, eso es una mutación en el movimiento. Yo decía, la liberación homosexual ya se llevó, ya se desarrolló. ¿Quiere decir que todos seamos felices? No. Quiere decir que los fundamentos del discurso y la práctica liberacionista, que era el poder nos oprime. El poder actúa sobre la subjetividad, sobre la intersubjetividad, sobre, aparece en la escuela, aparece en los medios de comunicación, cuando nos tachaban de muchas cosas, ¿no? Cuando nos ponían epítetos. Ese era el, contra ese poder luchamos, y ese poder estaba en retirada. Ya había cosas nuevas. Yo, en ese libro, decía, hay que pensar en qué momento nos encontramos. Y trataba de inventar términos por ahí, el post-key, que ya las formas políticas del movimiento inicial, aquel de los años 70, ya habían pasado. Ya las marchas reivindicativas y eso ya prácticamente estaban desapareciendo. Y ahora eran carnavales, ahora eran, en ese tiempo, imagínate cómo es ahora, en ese tiempo ya eran carnavales de marcas comerciales y demás. Entonces, estamos hablando de un movimiento distinto. No volví a escribir algo de eso, más que en algunas conferencias y en algunos textitos un poco aislados. Y luego pensé allá por el 2019, aunque valía la pena ver qué había pasado después de la liberación, después del libro también del mismo nombre. Y dije, pues ahora los voy a juntar en un texto que se llama Foucault no fue a los baños de Ecuador. ¿Por qué Foucault? Porque lo que yo decía era que Foucault era más que un personaje, como todos los personajes, con muchos altibajos, con muchos claroscuros y más en los últimos tiempos. Pero a mí no me interesa el personaje. A mí lo que me interesa es el dispositivo crítico que encontramos en los análisis de Foucault y en los casos de sexualidad más que otros. Entonces, bajo eso, bajo ese concepto, o sea, es que a México nunca llegó el análisis Foucaultiano. Llegó de manera fragmentada, llegó de manera desdentada, vamos a decirlo así, sin el potencial crítico que tuvo en otros lados, como en Estados Unidos, en Francia, con el Act Up. Acá no llegó eso. Y los baños de Ecuador eran unos famosos baños del relajo y del desmadre gay, allá por Carivaldi. Yo nunca fui. Soy viejito, pero no tanto. Para decir, a México nunca llegó Foucault. Y bajo esa mirada, pasar revista a, bueno, yo ya escribí un libro de después de la liberación, vamos viendo que pasó 20 años después. Y los procesos que se habían advertido en el libro anterior, ahora se han potenciado de manera extraordinaria. Y yo digo, o sea, verdaderamente, decir que se exponenciaron los desarrollos es decir poco. Hay muchas cosas derivadas de la liberación, que hay necesario pensarlas críticamente. Y por eso escribí este libro, para dar cuenta de qué pasó después de la liberación y en qué momento nos encontramos ahora. El movimiento tiene diferentes momentos de surgimiento, depende de donde lo veas. En México surge con retraso respecto a los inicios del movimiento en Estados Unidos y en Europa. es parte de lo que se llamó en su momento la nueva izquierda y los nuevos movimientos sociales que tenían como eje la reivindicación de la subjetividad y de lo subjetivo como un campo en donde el poder se ejercía. Y entonces, ¿cómo se veía aquí? Pues, los homosexuales y las lesbianas como unos personajes desviados, como unos personajes enfermos, como unos personajes criminalizados o criminalizantes, como unos perversos, pero no en el sentido freudiano del término, sino más bien en el sentido moral y de la moralidad de la época. Cuando todo eso estaba puesto en cuestión en los años 60, en Estados Unidos estuvo muy ligado a los movimientos de los derechos humanos, perdón, de los derechos civiles de los afroestadounidenses, ¿no? Estuvo muy ligado con ese tipo y en general con el movimiento de los jóvenes en los años 60. Y a partir de ahí se generó un movimiento particular que hay varias películas que se pueden ver, Pride y otras, o la que más me gusta a mí es una película inglesa que se llama justamente así, Pride, y es para mostrar cómo muchos activistas de la nueva izquierda, de la izquierda radical, marxista, obrevista en algunos casos, como el caso de esa película, también reivindicaban que se ejercía un poder específico sobre lesbianas y homosexuales y había que luchar contra ese poder que tenía varias formas de expresión. La más dura era la de la subjetividad. Cuando el mismo gay, bueno, el gay tiene otra connotación con la que hablamos, cuando el mismo homosexual se consideraba a sí mismo como un sujeto de castigo, como un sujeto enfermo, etcétera, es el poder que está actuando sobre la subjetividad, sobre el mismo personaje particular que se expresaba como que lo agredían en la escuela, lo agredían en los trabajos, o no se agredía en los trabajos, o la policía lo buscaba. En los países donde había castigo penal, como en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos lados, tenía una expresión inmediata, había que quitar esas leyes que venían desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, siglo y medio en algunos lados. En otros países como el nuestro, no estaba en la ley penado específicamente, pero se ejercía una coacción social sobre las prácticas y los individuos, ya había racias, no te podías juntar, te podían extorsionar en la calle y golpear, o utilizando una figura que se llamaba falta a la moral, pues te podían meter a la cárcel, etcétera. Ese era el poder. Contra eso había que luchar. ¿Quiénes lo hacían? Pues los liberacionistas. Y había que primero liberarse uno mismo. Y esa es la distinción entre el homosexual y el gay en esa época. El gay era, sí, tengo pulsiones de este tipo y quiero vivir así, no estoy enfermo. Por lo tanto, yo no me identifico con ninguna de las palabras con las que me dicen, sino yo me expreso por mí mismo y me pongo mi nombre. Y en ese caso, de gay o lesbiano, en fin. Entonces, el movimiento inicia así. Como todos los movimientos, es una lucha contra el poder, pero un poder específico. ¿No? Que se podía expresar en muchos campos de lo social. Se podía expresar, te digo, desde la escuela hasta la medicina. Y había libros donde decía, todavía, yo recuerdo muy bien un libro de psicopatología mexicano de De La Fuente, nos identificaban allá a finales de los 60 y principios de los 70 y un poquito después, como la homosexualidad era una trastorno, era una psicopatología, una patología sexual específica. Entonces, este poder tenía muchas formas de expresión y contra todo eso se luchaba, desde la subjetividad hasta la ciencia y que me dices de los códigos penales y las instituciones y demás. Contra eso había que luchar y contra eso lucharon ellos, los compañeros y las compañeras de esa época. Yo estaba muy chiquito en esa época, pero empezamos a verlos y admirarlos a muchos de ellos que todavía andan por acá. La segunda cuestión es que es un movimiento ligado a la izquierda en todo el mundo y más en México y de manera muy especial y a una izquierda radical, una izquierda socialista, una izquierda comunista, muy ligado a las reivindicaciones de la época y en México en algunos partidos, sobre todo el PRT, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, que era un partido feminista y socialista y además con estas características, pero también después del Partido Comunista y a otros. Entonces había grupos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que era un nombre por cierto internacional, no nada más existía en México, sino en muchos lados del mundo, la versión muy radical, muy ligada al anarquismo, pero también el Grupo Lambda, Liberación Homosexual, que era un grupo feminista y socialista, o el Oikabet con las lesbianas, o el Grupo de Liberación en Guadalajara. Todos estos eran grupos específicamente que luchaban contra la opresión a lesbianas y homosexuales muy ligados a la izquierda. Esa es una de sus características que representa, representa uno de los grandes movimientos del siglo XX. Yo afirmo que junto con el de las mujeres, con el de los derechos civiles, con el de el anticolonialismo, etcétera, son los grandes movimientos. Pero este y el de las mujeres en particular, también el de los jóvenes, tenía una particularidad y es que eran movimientos transversales porque aparecían, la opresión aparecía desde la izquierda hasta la derecha, en todos lados aparecía esto. Entonces, reivindicar una forma de la sexualidad, del erotismo, etcétera, de la orientación y la preferencia en el marco de las luchas sociales, era una de las grandes aportaciones a los derechos humanos, ¿no? A la vida digna y a la libertad. Yo sigo pensando que la gran aportación o una de las grandes aportaciones del movimiento es esta, es esta, derechos humanos, ¿no? libertades y transformación subjetiva porque cuando una persona, un individuo, una mujer, un hombre, ¿no? O ahora los no binarios, sí, dice, desarrollo mi práctica amorosa como yo quiero, ¿no? y el Estado ni el poder tienen que intervenir en esto, me parece, sigo pensando que es una de las grandes, grandes aportaciones, no para la tolerancia, ¿no? No pedimos que nos toleren mucho menos, es para la libertad, es para las prácticas de libertad y las formas de subjetividad liberadas del poder o permanentemente cuestionándose, ¿no? y esto me parece que hasta la fecha sigue siendo una de sus grandes aportaciones, después se generan otras formas de poder y otras formas del saber que por eso escribí los otros libros, pero inicialmente hay que seguir reivindicando esto y junto con las mujeres, junto con las mujeres y nos faltan otros, la de los niños, la de los presos, la de los locos, nos faltan otros y en nuestro tiempo y en los noventas pues también la población indígena, en fin, todas estas son formas de liberación que los movimientos han construido, dijo, que los movimientos desatan, pero construyen, ¿no? Construyen conceptos, prácticas y formas de subjetividad que tenemos que estar muy atentas, atentos y atentes a ellos para reconocerlos y para continuarlas, que creo que ese es el objetivo también del texto, reconocer lo que se hizo, ver cómo nos desviamos o qué generó, ¿no? Y cómo ahora no se puede regresar al pasado, pero podemos llevarlo a futuros mejores. el impulso, el detonante que me llevó a ver, a escribir este nuevo colección de ensayos es una frasecita que algún día escuché y más que una frasecita, un hecho, en una marcha iba el contingente y ya sabes que las marchas son un buen momento para calibrar los cambios y ahora son marchas, antes las hacíamos, yo fui a la segunda marcha, antes no estaba en el DF y antes las hacíamos muy vinculadas a demandas particulares, que la policía fuera de mi cama, en fin, la policía, eliminación de razas, lesbianas y homosexuales, estamos en todas partes, ese era el tipo de reivindicaciones y nos juntamos con el Frente Nacional contra la Represión, etcétera. a finales de los noventas y principios de este siglo las marchas empezaron a cambiar de cientos de miles donde los las marcas comerciales, los centros, los antros llevaban sus llevan sus sus carros alegóricos llenos de squirts, ¿no? o llenos de de chavos baili-baile, a mí siempre, el movimiento siempre ha sido alegre la definición de gay, ese no es el tema, el tema es como como de una marcha reivindicativa se pasó a una marcha digámoslo así en donde se expresaban los compromisos del movimiento de liberación lesbico gay con los poderes comerciales y los poderes políticos antes nos peleábamos y ahora el gobierno en turno prácticamente financiaba la marcha ¿no? o le ponía tantas cosas que la robaba ¿no? entonces no marcha de reivindicación de nada una marcha para expresar nuestros compromisos con los poderes del capitalismo y los poderes del estado entonces uno decía algo pasó hay gente que está muy feliz por eso yo no lo dudo y hay gente que decimos bueno pensemos esto pensemos en qué momento un movimiento que se reivindicaba como libertario como contra el poder contra formas del poder ahora ya convive con él de tal forma ¿no? que alguna vez fui a un a una presentación de una película porno pseudo porno y es gay y estaba financiada por una marca de vodka era bastante lindo este eso hay que pensarlo eso no es casual yo lo que digo es y por eso en esa marcha en particular me llamó mucho la atención de hecho de la última marcha que fui porque iba un contingente de niños 18 19 20 años gritando consignas racistas clasistas de derecha y hablando sobre las gatas y hablando sobre las chachas y esas eran sus consignas entonces yo decía a ver a ver a ver y yo en ese momento les grité y nos enfrentamos ahí este en pleno eje ahí enfrente catedral y me me invitaron a que me fuera de la marcha espérenme cabrones que pasó aquí cuando cuando los participantes de una marcha de liberación están gritando consignas racistas y clasistas como caímos en esto no es casual es lo que yo me preguntaba no es casual y uno escucha los discursos y entonces encuentras que la formación de las nuevas subjetividades ley gays y lésbicas para seguir en esto ahorita lo modifico ya no son libertarias están atrapadas en este caso por el clasismo por el racismo y lo dicen y no les da pena de hecho ni se lo preguntan me dijeron si no le gusta váyase yo estaba con usted imagínate y recordaba como una marcha una vez que andaba con mi amigo Mario y otros amigos repartiendo volantes afuera de algunos antros nos persiguieron a mi amigo Mario lo alcanzaron una madriza de los guaruras de los antros gays y ahora en esa época iban chavitos montados en un en un carro alegórico de ese antro yo decía algunos dirían bueno ¿qué culpa tienen esos chavitos de que hayan pegado a tu amigo gay? pero digo a tu amigo Mario ese no es el tema el tema es ¿cómo se pasó? ¿cómo se pasó? y no es nada más porque ahora hay muchos antros bueno estamos en receso pero regresaremos sino ¿cómo? ¿cómo? se generan las nuevas formas de subjetividad en los gays y en las lesbianas ligados a los poderes del capital que te llevan muy directamente a las cuestiones racistas y clasistas ese es un problema si no lo quiere ver está ligado y después empezamos a ver cosas como antros por ahí que hacían tardeadas para los chavitos menos de 17 años de 18 no les vendían alcohol por supuesto pero se generaba una subjetividad ligada donde ligaban lo gay con el comercio con el desmadre y con el racismo y perdonen pero si eso creen que es la liberación tenemos conceptos muy distintos de lo que es entonces lo que yo decía en este libro lo que yo digo es la gran la gran transformación de la de los movimientos de liberación lesbico gay esos compromisos con la reestructuración capitalista después de los años 80 el capitalismo encontró nuevos mercados entonces que chido pues imagínate un mercado gigantesco a nivel mundial que le llaman el mercado rosa ¿no? que tiene muchas formas de expresión y yo ahí describo soy economista entonces ahí hay un asunto nuevos nichos de mercado nuevas mercancías nuevos servicios ¿no? y luego la irradiación del gusto gay y de costumbres gays y de prácticas gays al resto de la sociedad ¿no? entonces muestro que hay un momento que al capitalismo le debe encantar donde la misma identidad gay es productora de valor creo que te comenté eso hace tiempo y se ve muy bien en los procesos de gentrificación ¿no? cuando los barrios empiezan a ser tomados por los gays suben de valor encabronadamente ¿no? está bien chido porque los gays tienen la fama de ser muy muy purcros le ponen mucha atención a los detalles no tienen hijos es una pareja normalmente cuando sobre todo en las épocas del matrimonio es una pareja sin hijos los dos trabajan y la clase media y aspiracionista porque ese es el punto ¿no? ese es justamente el punto se genera una forma de subjetividad que está asociada a los valores del mercado ¿no? y está asociada al éxito del mercado entonces ya es no es así nomás que me permitan es que si me permitan genero valor ¿no? y genero una forma de subjetividad asociada a eso entonces ¿cómo no se va a volver de derecha un movimiento así? por supuesto si al mismo tiempo les abres el mercado les abres la representación política alcaldes gays como el de Mesa ¿no? en la última elección ya y todo el mundo mucha gente los reivindica y uno dice sí nomás que está ligado a todos los poderes a todos y entonces lo único que hicieron es ah vamos a abrirle el campo a estos que antes estaban denostados para continuar todo igual entonces yo digo eso hay que pensarlo y este libro está hecho justamente para eso ¿no? pero al mismo tiempo y me adelanto a una siguiente pregunta si es que la iba por ahí supongo que sí no solamente que ha pasado cuáles son las mutaciones sino que está en el movimiento lésbico gay sino que dejó de ser también un movimiento lésbico gay esa es la parte bastante interesante ¿no? porque no todo es así como ay todo fue para peor y el tiempo pasado fue mejor no, no hay que quitarnos de esas narrativas ¿no? lo que es cierto es que desde los años 90 más o menos en adelante y ahora vemos una eclosión yo le llamo la la multitud de las singularidades ¿por qué? porque ahora lo que tenemos es que antes es que ahora tenemos trans de muy diverso tipo ahora tenemos bisexuales bisexuales yo recuerdo que en mi época o aquella vieja época los bisexuales estaban considerados dentro de los gays del movimiento lésbico ¿sí? como alguien que no se definía entonces era no existían ni podían existir porque solamente había heterosexualidad y homosexualidad eso lo que yo también digo es que las identidades son una construcción del poder y estos compañeros lo que nos han estado enseñando es que hay una multiplicidad de formas en donde se expresa el género se identifica el género se definen las preferencias ¿no? la orientación sexual pero también una cantidad impresionante de parafilias no parafilias y demás y entonces lo que antes estaba así como subsumido en la categoría de hetero u homo ¿no? ahora desde adentro del movimiento homosexual se han denunciado los poderes le llaman homonormativos ¿sí? que normativizan cualquier expresión distinta a partir de la homosexualidad y es bien interesante pero en el momento en que se también la liberación yo lo digo en el otro libro de manera provocativa se vuelve totalitaria ¿no? ya tuviste una experiencia gay eres gay ¿no güey? no es así ¿no? imagínate lo que podía sentir un compañero o una compañera trans que es otro mundo ¿no? o un bisexual que le dijera es que no te defines defínete ¿no? estás enfermo porque no te defines no te aceptas espérame güey son los poderes dentro del movimiento y lo que hemos visto como mutación es que esto empieza a romperse desde adentro y surgen ya les digo surgen las mariposas por ahí porque eran como larvas que estaban por ahí y ahora surgen tenemos trans genéricos transexuales travestis crossovers y una cantidad impresionante ¿no? y ¿qué me dices de la intersexualidad y sus 49 59 tipos ¿no? o ¿qué me dices también de los que de los que dicen estamos en contra de las identidades es todo el mundo queer ¿no? y ¿qué me dices de los que no quieren saber nada del sexo porque les vale madre? son los asexuales y entonces ya tienes un movimiento que ya no es lésbico gay y se le pone un acrónimo gigantesco a que LGBT T T I Q A plus XYZ más los que se acumule porque lo que vamos a ver lo que estamos viendo es que cuando alguien dice transexual y ellos mismos identifican eres cis o eres trans pero dentro de lo trans hay una cantidad ¿no? gigantesca de formas de trans la más obvia operado o no ¿no? pero luego ¿qué operar? y luego ¿cómo? y luego ¿para qué? entonces tienes una cantidad impresionante entonces ahora una de las cosas más chidas de de las mutaciones del movimiento es lo que podríamos llamar esta de la emergencia de la singularidad ¿no? como eje de transformación subjetiva ¿qué es esto? quiere decir que las viejas categorías como hetero u homo trans cis etcétera empiezan empiezan a ser destruidas ¿no? y eso es una forma de reivindicación de yo soy yo y me vale lo demás cuando lleguemos a eso ya no vamos a necesitar las categorías ya no vamos a necesitar el género ya no vamos a necesitar una cantidad impresionante de formas del poder en la subjetividad y en las relaciones porque yo sigo pensando que las identidades son formas del poder en donde se justamente fijan atributos y expuestos se subjetivan y el movimiento hizo eso en una época pero ahora estamos en una época muy linda en donde si bien una parte del movimiento sigue reivindicando el pasado yo soy bastante optimista y digo que la multitud de las singularidades es la característica promisoria ¿no? de de las nuevas fases del movimiento identificar esto es difícil porque uno tiene todas las taras cognitivas del pasado ¿no? este somos todavía víctimas yo digo sí seguramente hay muchas víctimas todavía en su casa en la escuela etc pero al mismo tiempo tenemos alistemo ¿no? pero al mismo tiempo tenemos otras formas de cooptación de 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 la liberación que el movimiento permitió y que ha ha generado esta derechización pero también tenemos la otra esta que te digo de la emergencia de las singularidades como proyecto como devenir de los sujetos o más bien de los individuos eso es lo que pienso y para eso escribí este libro entonces como te digo hay razones para estar tristes por la derechización de un movimiento empezó de izquierda pero hay razones para pensar que dentro de ese mismo movimiento están surgiendo nuevas voces con nuevos propósitos con nuevas formas de identidad que justamente la cuestionan entonces aparecen ahora los queers y los gender fluid y los gender fucker que son mis favoritos ¿no? y los que dicen las identidades no binarias y todo esto a donde nos lleve de llevar es a eliminar esas categorías no para reivindicar no hay que reivindicarla hay que eliminarlas yo sigo pensando eso pero no sé ya es un lugar común decir que es para el público en general está básicamente las interesados los interesados les interesados en este tipo de temas que estén o no estén en el movimiento hace poco leí una reseña de un libro que habla justamente de estos cambios en la red mexicana de estudios de movimientos sociales la revista de un chavo que no es gay y estaba reseñando un tipo un texto sobre el movimiento gay me gustó mucho me gustó mucho la experiencia de que ya no este tipo de debates no pertenecen a los cenacos del movimiento o de los activistas o de los políticos tenemos un poco más que abrirnos a eso mi sueño sería que que los educadoras y los educadores también vieran esto porque la escuela es uno de los lugares en donde o se afianzan los procesos del poder o empiezan a liberarse yo también lo creo y también para la raza que sigue en el movimiento y sigue pensando que están haciendo las grandes cosas pero nada más están repitiendo cosas del pasado o no se atreven a pensar que quizá estén en un movimiento de derecha bueno hay gente que lo reivindica que sea de derecha bueno pues ya nos pelearemos y estaremos más a gusto entonces yo creo que es para público en general interesados quisiera que educadores y desde luego obviamente a quienes están ahí hay mucha hay muchas que tienen nombre y apellido quiero que se vean y que lo podamos ver no 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 no